Grupo Cero Televisión. Grupo Cero Televisión. Queremos hacer saber a los señores ministros que el pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir, para pedir, para pedir libertad. Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los ángeles, en lo alto de las olas, libertad por los pies. De una dedicada tarde, libertad para el amor. Hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos. Después de cumplir los cielos, señores del gobierno y juventud adorada. Y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta a quien cuidará la frontera cuando venga el impasor, cuando venga el impasor, pondremos en la frontera un canto y sus amores, que con su canto podrá con los perros impasores, que con su canto podrá con los perros impasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios para que, desde la entrada, nos saco a los ministros, con la impresión a la cabeza y su delirio especial. Dejaremos con firmeza que el mundo le pertenece y que pueda hacerlo todo casado con donantrán. No, 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 esta vez no pasará. A la bebés nunca más un goce le quitará. Y dentro de los mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Dieron de comer al poder, duclaron a los niños su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiamos pintura y reclamación para que los ciudadanos se colen en su habitación. Y cantando una pereza o calconeando la boca podremos tocar un tronco y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias reyes para convivir mejor, para convivir mejor. Y si no quieren siquiera respetar su propia ley cortaremos el suministro de tanta libertad. Y los enviaremos a la primera escolaridad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Esto va para los jubilados, pero hay que ver un momento más. Exacto, para todos. Y ahora... El himno internacional de la poesía. La patria del poeta. ¡Viva la poesía! Voluntos a Sevilla, aquí me plazó y creceré, ya que echaré raíces y me entierro que es que a su vez me echarán otros brotes. ¡Ale, alegría! ¡Ale, alegría! ¡Viva la paesía! ¡Viva la poesía! Yo recordaré haberte picado los labios con mi nombre ¡Viva la poesía! Yo recordaré haberte picado los labios con mi nombre ¡Viva la poesía! 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 Podríamos, tranquilamente, hundir todo mi canto en el vacío, vivir, vivir, podríamos mil años, yo sería el cantor, y usted, mi canto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Perdón? Gracias. Voy a cantar una canción, me llamo Quirmos Benítez, y canto poemas de Miguel Oscar Menaza. El poema que voy a cantar se llama Arte Poético. ¡Ah! 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 Sobre la hierba, hacen que sus terribles de provocación, inténdernos sin premurar, sobre la hierba fresca. ¡Ah! 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 Bueno, entonces, vamos a hacer, vamos a seguir. ¿Eh? Vamos a seguir en el tema. Bueno. Y vamos a hacer. Bien. El grito. ¿Cómo? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Así que vamos a transformarnos en Partido Político. Gracias. Estoy perdido, entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo a puñetas dos un futuro. ¡Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres, llameando banderas de impiedad. ¡Ah! La voz del pueblo, levantándose sobre todo, ¡eh! ¡Ah! 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 La voz del pueblo, gritándose a sí misma, ¡sé! ¡Ah! 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 La voz del pueblo entero quebrado por un grito, ¡ah! No va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. ¡Ah! Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. ¡Ah! 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 La voz del pueblo entero quebrado por un grito! ¡Ah! 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 La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los bobones. ¡Ah! 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 Cada uno, cada día haga, de padre y de madre, de mujer y de hombre, y los tres días que quedan, los habrán de utilizar, para fijarse de encima, la radiación general. Y cuando ya estaban y estamos purificados Vino el viento del oeste y otra vez trajo la peste Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente Habían los neutrinos Que por la seriedad Se podía pensar Que los neutrinos Por primera vez Estaban en la tierra Los dos neutrinos Venían en un agujero negro Que permitía viajar Desde la tierra a plutonio O de plutonio a las tierras Que decidió veinte minutos Según el consultor Los neutrinos estaban Muy asombrados Que la tierra toda fuera Para cuatro Cuando los poderosos Llegaron a percibir Que el neutrino Lo sabía Lo sabía casi todo El neutrino El neutrino claramente Debía morir Para no contar Que había visto Como cuatro humanos Mataban la humanidad El neutrino El neutrino escapándose Al saberse perseguido Se metió Dentro de la paz Y la pobre vacita Se puso muy enferma Y como trataban De quitar A los hombres Los hombres Los hombres La llamaban La baja Loquita Y cuando Se la comían Se volvían locos Y morían La tierra La tierra será Un hotel de lujo Para los cuantos señores Que apretarán los hombres La tierra será Un hotel de lujo Para los cuantos señores Que apretarán los botones Los juegos de la historia Las vacas locas Y las vacas locas Eran la comida De los cuatro Los cuatro Y los cuatro Y los cuatro Y los cuatro Terminó La tierra será La tierra será Un hotel de lujo Para los cuantos señores Para los cuantos señores Para los cuantos señores Para los cuantos señores Que después tenemos Que después tenemos que escuchar La voz en melodía ¿No? La voz en melodía La voz en melodía La voz en melodía De eso que usted Es lo que usted Tanto defiende Eso que usted Argumenta Con tanta pasión Que no se lo permite Eso Eso es morir Vivir es siempre Una pasión Contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas, terco, empecinado, corruptuoso contra el día anterior. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. En mis vidos, en mis vidos digo una flor que se abre, cada mañana diferente, cada mañana un movimiento, vuelvo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Y mismo es eso que un ser tanto defiende, eso que un ser argumenta con tanta pasión que no se lo permite, eso, eso es morir. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis vidos, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis vidos. Ahora vamos a escuchar la voz melódica del Grupo Cero, Cruz González Cagreinoza. Ahora vamos a escuchar a la cantante melódica del Grupo Cero, Cruz González Cagreinoza. ¿Qué nos va a cantar? Estábamos bailando. ¿Qué dices? Estábamos bailando. Estábamos bailando. ¿Qué dices? Estábamos bailando. Estábamos bailando. ¿Por qué no se parla, por mejor, no? ¿Quién? No, 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 nada, nada. No, 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 nada, nada. ¿En mi toco, no es un lío, no? Es un lío, es un lío. ¿Es un lío? No, 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 nada. Y estábamos bailando tranquilamente. 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 Y ahora nos toca el turno de ascender a los cielos con el ángel gitano ¡Olé! En el violín llamamos el ángel gitano cuando baila, cuando canta No sabemos, ahí Pepe y la muerte En la sangre sea siempre, es libre importante Me timeis con el pin compCreato La doble Quiero vestar tus labios para poder decirte Quiero vestar tus labios para poder decirte a la mujer que amo que he besado a la muerte En plena boca que no me dijo nada Pero tembló y lloró, pero tembló y lloró Se alzó radiante y pegaba si fuera una hembra Desnudo su ceguera y también me besó Con eso prolongado el que me dio la muerte Y murmuró entre mis mentes, pobre hombre lo amó Yo la escuché a media espejo de golpes en freno Tal vez su sonrisa puede decirle que no Bajo la cabeza tal vez avergonzada De casi haber pensado que yo iría a morir A reclamar la mía y sólo para mí Como los hombres hacen con el amor la muerte Yo amé con locura, le dije todo amor Y también con locura quiero amarla a ver Sé que me llamarás, no quiero que decir Amores de la muerte, no quiero que decir A ti traigo ese trozo de arena del mar Para recordar a paz, los sentidos en la arena Tú me quisiste besar y yo te dije que no Y llorando me dijiste si tú no quieres morir Para estar al lado tuyo, padre de la muerte viva Para estar al lado tuyo, padre de la muerte viva Te vquis oí integrity, no yo Persona, no yo Otra, otra? Otra, sí ¿Que partiré el corazón? Sí Lo hizo mucho baño ¡Vamos! ¡Que me canso bonito! ¡Vamos! ¡Es una clase para cantar todos! ¡Vamos! ¡Es una clase para cantar todas! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Te partiré, te partiré en el corazón, te partiré, te partiré en el corazón. Aunque sé que no esperabas, hoy vengo a decir adiós, adiós, mi mujer de verdad. Cuando te veo, hago una fiesta, escribo y escribo hasta la mañana, después me levanto y escribo otra vez, te partiré, te partiré en el corazón. ¡Gracias! Te partiré, te partiré en el corazón, te partiré, te partiré en el corazón. ¡Gracias! Te partiré en el corazón, te partiré en el corazón, te partiré en el corazón. ¡Gracias! 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 El jugado de mar. El jugado de mar. Quiero confesarme delante de la gente y mi familia también. El jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer ser de pie hasta la muerte. Una noche viene el escuelo jugando en el casino. Llegó la suerte y le dijo. Fue la nueve y yo no le creía cuando el nueve salió. Tuve ganas de amarla y amarla hasta la muerte. Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. Tuve ganas de amarla y amarla hasta la muerte. Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte rechazada con mi visión morale. Besó mi mujer, besó mi frente y dijo, me das un perdedor. La suerte rechazada con mi visión morale. Tuve ganas de amarla y amarla hasta la muerte. Tuve ganas de amarla y amarla hasta la muerte. Suerte rechazada con mi visión morale. Y amarla hasta la muerte. Suerte rechazada con mi visión morale. Suerte rechazada con mi visión morale. Bueno, entonces vamos a hacer Vamos a hacer con Virginia El amor existe y la libertad Bueno, con todo el mundo ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! Vamos a hacer una canción que se titula El amor existe y la libertad no existe Virginia ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! 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 ¡Viva! Viva! Viva! ¡Viva! Viva! 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 Y cantó, y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. ¡Sala la calle! ¡Sala la calle! ¡Sala la calle! Si quieres oír lo que todavía fue, sin límites y armas, a defender de lo que no existe. ¡Sala la calle! 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 ¡Exciende tus manos esta multitud! Si quieres ver un cuento que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas, ¡Sala la calle! ¡Sala la calle! ¡Sala la calle! y no debes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si tienes que oír semblar la voz de un pueblo, en sal a la calle, mande a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, van para vos, queremos la libertad. Sal a la calle y no debes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no debes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. son 7 y 5 nos dijimos que nos teníamos que terminar a 7 y media ahora son 8 y 5 nos tenemos que terminar a 8 y media bueno sigue para no dejar 8 y media sigue para no dejar está ahí ha sido muy larga la fortuna pero acá está que vas a cantar que va antes de salir antes de salir antes de salir qué pat experiencia que tú esta es la continuación del trato de la teoría el juego de mar el juego de mar lo confesamos pero esta es la continuación antes de salir antes de salir a mi mujer y me fui a jugar al casino central al llegar la vi la suerte estaba ahí esperando la pobre la locura de un hombre tomándola de cuello le dije ferozmente he atado a mi mujer y vengo por mi muerte la suerte emocionada mi Dios ha empanelado bebimos y jugamos hasta el amanecer pierna me preguntó si yo había ganado y yo me encontré libre y enamorado he ganado ganado la vida había ganado mi mujer es tatada y la suerte me ama después al mediodía con mi mujer comiendo le dije tuve un sueño donde ella me amaba más a la noche te golpearon mi ventana y la suerte me dijo comienza la mañana tú eres un jugador y dormir no podrás vendré todas las noches a llevarte conmigo y hacer en el casino delante de la gente un amor con los números de comprensión y fe yo te diré espacio el 15 y el 19 y tu pequeño hombre querrás que salga el 9 en paesina y cerco como cuando eras fiel como cuando eras fiel he ganado ganado la vida había ganado mi mujer es tatada y la suerte me ama la suerte me ama bueno con la ayuda de Virginia la de la ley del talón y la ley del talón No será por haber escrito este poema Yo soy de fe y por amor Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Gana y también perder Si tú la engañas Ella podría con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le penas porque es más chiquitita Está permitido comprarse un rebón de penas Le dos tiros y decir después A tratar de matarme El tronco es malo Y los tiros el mejor Me cuento adherido a la policía Llorando y con la cara Echa una porquería Vengo a decirle Que mi marido bebeba cada día Hasta con bastón No será exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo Lo tendrá Merecido Merecido Y desesperada Y desesperada Al cantar me cuenta Que nadie me escuchaba Quiense seriamente comprarme un revólver Y al llegar a casa Me ha dado gloria a Dios Cuando llegué a casa Ella me esperaba Con una escopeta Detrás de la puerta Él se hace con un poco Para abrazarme Pero en realidad Quería matarme Yo tomando Incluso Saquera Pistola Se apuse En los huevos Y me disparé Y me disparé Después de mi casa Me luché Tranquila Y me puse A robar Como para salir Pero me lluvé En la cama Y me sentía Muy bien Y al comprobar Que vivan Pero que fui feliz Cuando llegó el madrero Saltaba en la cama Y gritaba en voz alta Y hace maravilla Y gritaba en la cama 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 Por el día listo, hijo que estraba loca, y la fuerza de turno, perdió la libertad. A partir de ese momento, mis amigas me abrigaban, y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban. Yo soy rey por amor, hasta aprendí la lección, que un hombre debe saber, ganar y también perder. ¡Bravo! ¡Trubo González Carabinieta, para despedirse una canción! ¿Qué? ¿Con él? Carnaval. ¿Carnaval? Ah. El carnaval de la tercera edad. Carnaval de este libro, Carnaval de la Tercera Edad. Yo tenía, ya le digo, 73 sueños, y ella una joven mujer, de solo 53. Un día, subiendo, subiendo las escaleras, ella me demostró ser más joven que yo. Al verla tan encontrada, tan joven y tan decidida, comencé a rejuvenecer día tras día. Ella me miraba, entre asorta y sorprendida, y yo le guiñaba a un loco, y la creció el 33, convencida la pobre, que yo ya estaba joven. Me presentó a Lolita, su amiga más feal. Lolita era divina, especialista en viejos. Viró y no dijo nada, me aclarició las nalgas, y le besó a Carlota, que la dejó desmayada. Aprovechando el desmayo, yo me agarré a mi mujer. Mientras Lolita cantaba, hay que empezar a vivir, y se agarraba las nalgas de Carlota tan amada. Y la muy loca gozaba, mientras Lolita besaba. Y yo me hacía el amor, a mí mismo en el salón, a mí mismo en el salón. Y después me protegía, y hasta la cama llegaba. Y con mis manos, mi sexo, mi pensamiento, mi voz, mi hombre, si no tuviera, mi mujer, mi lejanía. Allá me toco caliento, sobre mi cama vacía, y de rodillas le amo, y me siento una mujer. Y de rodillas le amo, y me siento una mujer. Y de rodillas le amo, y me siento una mujer. Me ha puesto dos micros por la cama. Estábamos en la esquina, esperando el autobús, Y la mujer me dijo, voy a comprar tabaco, y desapareció. Yo me quedé en la esquina, como un petrificador. Y el autobús partía, pero ella no venía. Yo le dije al conductor, que esperará unos minutos, Y el conductor riendo me contestó, esperar no vale la pena, Señor, esa mujer no vuelve. Aunque dos hermosos hombres, como usted y yo. La esperen todo el día, la esperen bajo la lluvia, la esperen y desesperen. Hasta el amanecer, así que yo me voy a hacer el recorrido. Y si usted me ha acompañado, yo le agradecer. Haberme librado de esa puntita que primero negro va a ser, y ahora negro va a ser. El conductor del autobús, muy seguro de ese quiso. Hablaba del asunto como un investigador. Si pide sus bolsillos, Señor, le faltará dinero. Y si me irá su chaqueta, no encontrará el documento. Así que venga y vamos, yo lo consolaré, le contaré algún cuento. Lo besaré en la boca, y después a la noche, le vamos a bailar al mismo salón donde la joven va. Y después a la noche, le vamos a bailar al mismo salón donde la joven va. Y después a la noche, le vamos a bailar al mismo salón donde la joven va. Y después, voy a cantar un tango festivo, de mi autoría, que el ángel gitano va a tratar de bailar. ¿Qué es que hace esto? Uy, te canto, amada mía. ¡Divorcio a los 70 años! ¡Divorcio a los 70 años! ¡Divorcio a los 70 anos! hoy te canto amada mía para poderte decir que una fuerte estetería que se ha jugado con Aurora que es una buena feora y sale por si nadie no sé ni poder quererla como sé que iba a ti pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando mis huevos fritos están pichos, checos y melos y ninguna vanidad no sé si podré quererla como te queda a ti se va a guardar el trabajo que se pone vanidad y deja caer su falda y me muestra su bravita y mueve puro con gracia para festejar mi llegada lo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto después estoy acostado y ella recita en voz alta los poemas de mi dolor después estoy acostado me quiero dormir mi sueño alguna historia de amor donde mi amada donde mi amada es la luna y yo voy a ver el cantor me quiero dormir mi sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna y yo voy a ver el cantor los束 muy en nos El sexto Y ahora para terminar Vamos a terminar con el sexto El sexto, el sexto Divina portería ¿Qué es la segunda? Qué bien, ¿no? Terminar con el sexo El sexto, el sexto Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexto, el sexto Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexto, el sexto Hubo a la cosa que cada canto aplora Y grita enloquecido De ciega y libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De que el niño se desvanece con paz Te vienes, te desvanece con paz Te vienes, te desvanece con paz Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que sólo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexto, el sexto El sexto, el sexto El sexto divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexto, el sexto divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar ¡Controlar, controlar! Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que el bien. ¡Controlar!